El marido 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 Qué bueno que llegaste, ¿sabes qué? Por fin Jean Carlos me va a pedir que sea su esposa En serio, qué alegría, la verdad es que me alegra mucho esta noticia porque tú sabes, cuñado, que algo primordial para mí es el matrimonio Yo no estaba de acuerdo que vivieran así en unión libre, porque mi hermana merece mucho Merece entrar a una iglesia vestida de blanco, con todas sus amistades Desde que mis padres no están, yo a ella le he enseñado lo que son los principios y los valores, que son fundamentales para nosotros Principios y valores, se nota que he aprendido y muy bien Pero, bueno, yo tengo preparada una sorpresa para tu hermano, así que yo quise que tú estuvieras acá porque es la persona indicada para ello Además, no te puedes perder de esto que le tengo preparado para tu hermanita La correcta, la digna, la que es perfecta Pero, bueno, mira, yo los dejo Estás en tu casa Y, bueno, mi vida, no olvides de invitar a quien tú gustes Es una sorpresa para ti y quiero que esté en tus amistades Ok, mi amor, gracias Ok, te pones guapa, ¿no? Sí, mi amor Cuidate, cuñado Chao Aló Aló, mi amor Sí, mi amor, dime Mi Isabel ¿Qué? Hoy día, hoy día, el estúpido de mi marido me va a pedir matrimonio ¿Qué? No me digas que se va a llevar a cabo por fin nuestro plan Ajá, ¿tú sabes lo que significa eso? Sí, eso significa que la mitad de todo lo que tiene el estúpido de tu marido va a ser para nosotros Por fin, mi amor, por fin vamos a llevar a cabo nuestro plan ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el muy tonto me dijo que puedo invitar a quien yo quiera Ay, mi amor, no me digas que estás pensando que yo esté presente en esa sorpresa Lo mejor es que... Mi amor, pero lo mejor es que yo no esté presente para no levantar sus pechos Ay, tú tranquilo Él ni siquiera se va a dar cuenta Es tan tonto que no se da cuenta de nada Además, tú cómo no vas a estar presente en un momento tan importante como este Es el día en el que toda su fortuna va a pasar a ser de nosotros Bueno, mi amor, está bien, está bien ¿A qué hora es para estar presente? Hoy día a las 5 de la tarde Está bien, mi amor, ahí estaré, no te preocupes Está bien, mi amor, te espero entonces Chaito Chao Mi amor, estás demasiado guapo como siempre Estoy emocionada por ir Tú también estás, linda Linda, cuñado Mi hermana es una diosa de mujer Cualquier hombre se sentiría afortunado de estar con esta preciosidad Y tú tienes esa oportunidad Yo te felicito, cuñado, porque conseguiste lo mejor de lo mejor Sí, bueno Bueno, vamos, que ya quiero ir a mi sorpresa Sí, ya te tengo todo listo Sigamos Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para toda la vida, su esposa hoy mismo me va a pedir matrimonio. ¿Cómo te quedó el ojo? A ver, Karen, por favor, espérame en el carro que estoy hablando de algo muy importante con ella. Ya voy. Bueno, cuñado, por favor, hágame los honores y tapele los ojos a su hermana para darle la sorpresa. Mi amor, ¿pero para qué? Si ya sé que me vas a pedir matrimonio. Además, este restaurante es carísimo. Me encanta. Eres el mejor. Ya, sí, sí, sí. Pero, mira, no me quites la ilusión, ¿ok? Por favor, cuñado, ayuda. Cuñado, antes de eso yo sí quiero decirle unas palabras. Yo la verdad me siento muy agradecido con usted porque es un gran hombre para mi hermana. La verdad que mi papá, antes de fallecer, siempre quiso que ella se casara de blanco, que entrara a la iglesia caminando de su mano, pero esta vez seré yo quien la lleve a ella. Y usted se lleva a una gran mujer. Es muy afortunado con eso. Ella, solamente, mírala. Es lo mejor que le pudo haber pasado a usted. Y sin duda, usted también es lo mejor que le pudo haber pasado a ella. Gracias por todo, cuñado. Sí. Gran mujer. Bueno, los espero a él. Hermanita, tu sueño se va a cerrar el día. Sí, sí, pero ya llévame, hermanito, que quiero verlo. ¡Acepto! ¡Yangarlo! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esto? ¡No! ¡No! ¿Yangarlo? ¿Qué significa eso? ¡Por Dios! Estoy esperando la explicación. Dime aquí todo esto. Cuñado, te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa aquí es que tu hermana, la pura, la santa, la que no hace nada, la ha sido infiel todo este tiempo. Está revolcando con ese tipo. ¡Está estúpida! Tiene que ser la que te está... ¡Cálmate! ¡Cálmate! Mira, yo te iba a pedir matrimonio. Pero mira lo que pienso de eso, ¿eh? Mi amor, por favor, escúchame, eso no es verdad, yo no te sigo infiel, de verdad. ¡Yo te vi! ¡Yo te vi revolcándote con ese tipo! ¿Qué crees? Que yo soy ciego, que yo soy estúpido. ¿Hasta cuándo me ibas a engañar? Tú solamente estabas conmigo, por el dinero, por el trabajo, ¿verdad? No, mi amor, eso no es así, es ella que te está metiendo cosas en la cabeza. Hermano, por favor, no le creas nada, de verdad, yo no he hecho nada. Karen, ¿puedes dar una explicación de todo lo que está diciendo bien caro, por favor? Esto no es cierto. Tranquilízate, es que... Karen, Karen, habla. Y todo lo que tengas que decir ahorita. Mira, ¿sabes qué? Para desmentirte. Mira, cuñado, aquí está el video. Ahí se está revolcando con ese tipo. ¿Y tú sabes qué? Una imagen habla más que mil palabras. Karen, por favor, mira cómo se está poniendo mi hermano. ¿Tú sabes que él está mal del corazón, por favor? Karen, 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 ¿quién es la verdad? Él tiene la prueba. ¿Por qué hiciste eso? Yo no te creía capaz de esto, de verdad. Karen, por favor, cálmate, sí. Mira que se está poniendo muy mal. Por favor, Ian Carlos, ayúdame, se está poniendo mal. ¡Hermano! ¡No! ¡Hermano! ¡No, no! Ian Carlos, mira que se... ¡No, no! ¿Tú? ¿Cómo puede ser posible que estés por aquí, maldito desgraciado? Vas a ver lo que te va a pasar. ¿Qué te va a pasar? Desgraciado. Mi amor, por favor, tienes que perdonarme, te lo pido. Te lo pido. Yo te amo mucho, sí. Mira, yo me arrodillo, me arrodillo, pero por favor, perdóname. ¿De qué estás hablando? ¿No sabes cuánto daño me hiciste? ¿Cuántas lágrimas derramé por ti, por toda esta traición? Mi amor, por favor. ¿Ves a preocuparte por mí, de lo que va a pasar conmigo? Porque me imagino que es por el dinero que estás acá. Deberías de preocuparte por tu hermano, que te he tirado. Es más, suelta. Mi amor, escúchame, por favor, no. No me dejes, mi amor, por favor, escúchame. No, no, por favor, me mando. Mi amor, espérate, mi amor, por favor, no me dejes aquí. Mi amor, escúchame, por favor, tienes que perdonarme, mi amor. Mi amor, escúchame. Mi amor, escúchame. Mi amor, escúchame. Mi amor, escúchame.